Bueno, pues vamos a hacer la entrevista. Estoy con José Luis Sánchez, hijo de la leyenda Chuy Sánchez. Compadre, me da mucho gusto que hayas venido aquí a mi negocio, a mi taller. Compadre, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compadre David? Primeramente, muchas gracias a ti por la entrevista. Un honor que me hayas hablado para invitarme a hacer esta entrevista, para hablar un poquito de la trayectoria de mi padre, don Chuy Sánchez. Pues saludos a todos los que nos ven aquí a través de tu canal, de tu plataforma. La Bravata. De La Bravata, así es. Y pues, muchas gracias te digo de antemano. Gracias a Dios, andamos bien, andamos trabajando y pues con este gusto de poder hablar un poquito de lo que viví yo con mi padre. No, compadre, para mí es un honor poder contigo entrevistarte, platicar de tu padre. Lamentablemente, yo no lo conocí, pero conozco su música, su trayectoria y es impresionante lo que tu papá hizo en la música norteña, tanto como con Gorrones como con Escorpiones del Norte. Hizo una excelente trayectoria musical. Compadre, te comentaba yo hace poquito que yo no conocía de tu padre, o sea, lo que acabo de hacer hace poquito, no hace mucho. Supe que tengo un amigo mío en común, que es este sobrino de Cacho y Pule, acordeonista de mi compadre Rolly. Rolly, él me platicó de mi tío Cacho, mi tío Pule, la canción de las lágrimas, un recuerdo, las empecé a escuchar y tienen un sonido hermoso, esas canciones, muy memorables. Las voces de Sostenes y Chuy, tu papá, el acordeón de Cacho, era magia, ¿verdad? Así es, comparito, un saludo para ellos, para Don Pule, para Don Cacho. Y pues qué bueno que conociste su música, la música de Escorpiones del Norte, por medio de un sobrino de ellos. Pues sí, ellos traen toda la escuela, han hecho muchos buenos amigos, muchos grandes amigos que tocan en el acordeón, aprendieron de Don Pule, de Don Cacho. De la escuela. Así es, de su escuela. Saludos para todos. Y pues como dices, era una música, o es una música muy bonita, muy hermosa, se basaba más en los tríos, unas músicas muy elegantes, le llamo yo. Muy elegante. Y pues unas voces que estaban muy bien acopladas. Claro, o sea, inclusive hasta me acabas de comentar ahorita que inclusive usaban hasta tres voces en una canción, ¿verdad? Así es, así es, en los inicios de Escorpiones estaba Don, Don, es que le decían el tubo, no recuerdo ahorita el nombre. ¿Cómo le decían? El tubo. El tubo. Un beicero muy bueno, pero él siempre se dedicó a la música de tríos, compadre, papá, saludos para su familia si nos llegan a ver. Ajá. Este, y por ahí metieron las tres voces. Después estuvo Don Chano Marroquín en el bass, y Don Chano Marroquín también alcanzó a grabar por ahí temas con una tercera voz en Escorpiones. Qué chulada, pues muy innovador para un grupo norteño, porque no era tan común que usaran muchas voces, ¿verdad? Así es, por lo regular siempre fue mi papá, Don Chuy Sánchez, y Don Sostenes Lozano. Sostenes, que tocaba... Tote. Tote, que al principio era puro vocalista y después tocó el bajo, no, baterista. Baterista y luego tocó el bajo ya después, así es. Órale, qué... Sí, fue ya la época que a mí me tocó verlo ya con el bajo, a Don Tote. ¿Era común que fueran a, mira qué bonito, con Rómulo? Sí, eran los ahijados de Don Rómulo, escorpiones del norte. Ya ves que a los regiomontanos les decía a mis hijos. Los regiomontanos. Y a escorpiones les decía a mis ahijados. Órale, o sea, iban muy seguido con Rómulo. Así es. Qué chulada, compadre. Ok, Fure, bueno, entonces, compadre, quisiera comenzar con tu padre, sus inicios. Claro. ¿Tu papá es nacido en...? Mi papá es nacido en Estación 14, en San Luis Potosí. Ok, ¿tu papá de San Luis? Así es. Estación 14 es un pueblo que está abajo de El Real. Supongamos, El Real de 14 viene siendo lo que es la montaña, de ahí sacaban el mineral para llevarlo hacia el pueblo donde pasaba el tren y ahí se llevaban, transportaban todo el mineral, por ahí pasan las vías del tren. Ok. ¿Qué te puedo decir? Vanegas, Estación 14, Guadley, todo eso por ahí. Y mi padre es de ahí, de Estación 14. Órale, qué curioso. Nació un 31 de mayo, el 40. Es el 40 tu papá. Así es. Ok. ¿Tu padre, sus papás, tus abuelitos, a qué se dedicaban? Bueno, los papás de mi padre, mi abuela era de casa, señora de casa y mi abuelo pues fue yo creo en la construcción. ¿En la construcción? Así es. Pero dicen que desde joven mi papá se ponía con una escoba desde niño haciendo como que era una guitarra. Como una guitarra. Tu papá qué música escuchaba, ¿no te acuerdas? No, no lo recuerdo. Tiempo después, cuando viene a Monterrey, llegan a la colonia Bellavista, aquí en Monterrey. ¿Vienen a Monterrey por mejores oportunidades o por...? Sí, en este caso, en la colonia Bellavista, vivían unos primos de mi abuelo. Ok. Y mi abuelo traía a mi papá para que se pusiera a trabajar aquí. Ok. Ya traía esa noción de querer ser músico, querer tocar la guitarra. Ok. Y qué casualidad que los vecinos, pues era mi abuelo materno. Y él le enseña también a tocar guitarra. O sea, su suegro. Así es. Su suegro le enseñó a tocar la guitarra. Así es. A tu padre. Fíjate, en esa época, pues eran casitas contiguas. Y a lo que me platica mi madre es eso, ¿no? De que, pues se hablaban, estás ahí, cositas así. Ajá. Y por ahí se recadeaban entre, no sé, entre los tejabanes, ¿no? Y de ahí empezó el noviazgo de ellos. Órale. Y ya tiempo después, este, se casan. Mi abuela a los, digo, mi madre a los 17 años y mi padre a los 20 años. Oh, era mayor. Algo, algo. En aquellos años, este, no hay tanto problema. Sí, tres años de diferencia. Ahora, pues toda una vida juntos, quieras que no, pues ya la supieron hacer. Claro. Gracias a Dios, todos mis hermanos y, y sí, pues todos estamos con bien. ¿Fueron cuántos hijos por parte de tu padre? Siete. Siete hijos. Tres mujeres y cuatro hombres. Cuatro varones y tres mujeres. Sí, siempre lo digo como broma, pero, este, ahorita en la entrevista no quiero decirlo. Siempre les digo. Échatela, no pasa nada. Tres mujeres, tres hombres y al último yo. Al último. Como, ¿tú fuiste el más joven de todos? Así es, así es. Salud por eso. Salud por eso, compadre. Qué chulada. Entonces, tú fuiste el, el, el hijo menor. El único músico. El coyuntito. El único músico. Es lo que te he platicado ahorita, ¿no? Mis hermanas grandes, este, cantan muy bonito. Mis hermanos grandes cantan muy bonito, pero ellos no se dedicaron a la música. ¿A qué se debe eso? Te lo platicaba hace ratito, este, vi la entrevista que le hiciste a don Pepe Hernández y, y es lo mismo, las mismas palabras de don Pepe, ¿no? Yo quiero que mis hijos no estén en esto para que no sufran porque en la música es, pues, es difícil. Se batalla. Y prefieren que estudies. ¿Para qué? Para que seas alguien en la vida, no batalles tanto. Y, pues, mis hermanos sí siguieron el ejemplo. Estudiaron todos. Gracias a Dios. Y, pues, nosotros, este, gracias a Dios, tenemos salud, tenemos vida y aquí andamos en la música echándole muchas ganas. Qué bueno, compadre, me da mucho gusto. Eh, tu padre comenzaría en la música con los, con los reineritos, entonces. Fíjate que, de lo que me platicaba mi madre, este, es de que cuando él se viene a Monterrey, con los familiares de mi abuelo, este, mi abuelo materno le enseña algunas cosas en la guitarra. Se casan mis padres y se van a vivir a la colonia Hidalgo. Ok. Famosísima aquí en Monterrey. ¿La colonia Hidalgo dónde queda, compadre, más o menos? Es la que está acá para Ruiz Cortines, ¿no? Para Ruiz Cortines, ok. Sí, algo así. ¿Famosa? Pero es muy famosa aquí. Sí. Y te digo, este, me comenta mi madre que ahí en, en esa colonia Hidalgo, el primer grupo de mi padre fue Alma Norteña. Alma Norteña. Nunca grabaron el típico grupo de amigos de, de la colonia, para eventos, para cositas así sencillas, ¿no? Ajá. Ya después de ahí brinca a Reineritos. Reineritos. Este. ¿Ese conjunto le pertenecía a quién, Reineritos? Ahí viene el nombre, va de un… Sí. A ver, por aquí viene este disco que te traje. Ajá. A ver si alcanza a ver. Bueno, a lo mejor no por el plástico. Ok. Los Reineritos de Vicente Valdés. Vicente Valdés. Así es. Ahí, este, papá graba Cachito de Luna, El Golpe Traidor. Ajá. Y ya lo empiezan a reconocer como Chuy Sánchez, ya desde empieza… Desde Reineritos, entonces. Desde Reineritos. Porque también entró con Pepe Olivares. Así es, con Pepe Olivares. ¿Cómo se llama? Conjunto Monterrey. Conjunto Monterrey. Que era tipo chicano el estilo. Era más estilo chicano y mucha cumbia, es lo que te comentaba hace rato. Hay cumbias que escuchamos ahorita, obvio vienen de mucho más antes. Claro. Pero ya papá también, ya las había cantado, ya las había grabado, ¿no? Ajá. Sí, pues es que son muy antiguos ellos. Digamos que son, ¿qué, sesentas? Más o menos. Sí, yo creo que sí. Sesentas. Sí, porque en el 58 creo que es cuando anda llegando aquí a Monterrey, mi padre. Ajá. Este, sí. Más o menos, ¿no? Ajá. Y… Y haz de cuenta que pues empieza… Te lo dije ahorita, ¿no? Hasta empezamos un poquito tarde en la música, ¿no? Claro. Te digo, ya para que se haya casado con mi madre a los 20 años y mi abuelo era el que le estaba enseñando ahí algo, pues sí, ya después de los 20 años empezó en la música. Ajá. ¿Tu papá tocaba también guitarra? Guitarra, bajo, saxofón. También. Algo de acordeón. Ok. Sí, sí, sí. O sea, era músico, pues digamos, completo. Así es. Órale. Bueno, entonces con Reineritos estuvo un tiempo, este, y luego después se va con Pepe Olivares, este… Con Pepe Olivares. Con Junto Monterrey. Con Junto Monterrey. Mucha cumbia, mucha música chicana. Y ya se empieza como que ya a asomar como Chuy Sánchez, como un solista. Así es, y ya después se hace solista, se hace don Jesús Sánchez. Este, por ahí… Esta es la foto. Hay unas fotos. La promocional, sí. Este, y… y pues sí, este, pues un orgullo para uno, ¿no? Sí. Le tocó esa época que… De que el viejo era… Era artista, era grande. Sí, le tocó la época donde ya pintaban solistas, ¿verdad? Como Juan Salazar, Pedro Yerena, aquellas… Así es. Que estaban en conjuntos como los gorreros de Topo Chico y se hacían solistas, ¿verdad? Tu papá también fue igual, similar. Estaba en una europación y destacó y se hizo solista. Así es. Ok, qué chulada. Chuy Sánchez. Entonces, este, graban ahí, por ahí, vi la patita de conejo, el botoncito también. Botoncito de cariño, que ahora últimamente, bueno, en la época de la onda tejana, la graba Eddie González, ¿no? Es un éxito de Eddie González, pero ya era un éxito de papá lo que es este botoncito de cariño. Claro, claro. El golpe traidor, muchos temas que papá grabó ya hace mucha… Ok. Muchos años. ¿También anduvo en caravanas, me dijiste ahorita? Sí, ya cuando entra a Gorriones, yo creo por ahí de los 70, un poquito más avanzados. ¿Él entra después de Pepe Hernández, entonces? Sí. Creo, tengo entendido que sí, después de don Pepe Hernández, este, entra mi padre. Incluso hay varios temas que, si tú los buscas en YouTube, están grabados tanto con Pepe Hernández y están grabados con Don Chuy Sánchez. Don Chuy Sánchez. También entró al kit, como quien dice de tu papá. Así es. A lo mejor no en el mismo tono, ¿verdad? Porque don Pepe Hernández canta muy bonito, ¿verdad? Muy alto. Muy altito. Saludos para don Pepe y a toda su familia. Saludos. Saludos para Pepe. Ya lo entrevisté, saludos al viejón. Sí, sí, sí. Me ha tocado ver parte de tus entrevistas, este. Y te digo, este, hay varias, hay varias melodías que se grabaron con don Pepe y luego también se grabaron con don Chuy, con mi padre. Ok. ¿Tu papá también componía canciones? Fíjate que con Gorriones compuso un tema que se llama Ingrata Trigueña. Ajá. Este, pero, ahora que fue lo de los amigos del rancho que hicieron un disco en homenaje a todas esas leyendas. Claro. Este papá graba dos temas que fue Mi Puro Amor, este, inspiración de don Pepe González, Gorriones. Ajá. Y graba esa canción de él, de Ingrata Trigueña. Hasta Julián Garza le dijo, oye Chuy, esa rola está muy bonita, pásamela. Le dijo. Pero desgraciadamente ya no nos alcanzó el tiempo. Claro, claro. También tú estuviste ahí, en esa grabación de amigos del rancho. Sí, yo acompañé a mi padre ahí, este, para, pues sí, para lo que se ofreciera. Qué buena tu experiencia, no estar ahí en el... No, cómo no. Y saludar a grandes, a grandes músicos, pero mejores amigos, ¿no? O sea, toda la raza musiquera, grandes amigos de nosotros, de mi padre. Y, pues, igual, uno para ellos, ¿no? Algunos de ellos ya no están, ¿verdad? Como que ahí estuvo, también estuvo Carlos Serranegra, ¿verdad? Así es. En ese homenaje. Serranegra, Mundo Miranda. Mundo Miranda también, Paz Descanse también. Paz Descanse, así es. Ok, bueno, entonces tu padre, después de Pepe Olivares, este, entraría a Gorón en Tupo Chico, igual a grabar canciones, este, también por ahí, después de Gorón en Tupo Chico, arma un conjunto con Sóstenes, ¿verdad? El conjunto chicano. Sí, el grupo azul. Grupo azul, ¿verdad? Tropical. Tropical, perdón, Tropical, ¿verdad? Por ahí también, este, te traje el disco para que lo cheques. Dígase que estaba, que estaba en el bass, ¿verdad? El que, el que, el que gusta el trío. Así es. ¿Cómo se llama? El tubo. El tubo, el tubo. No logro acordarme del nombre, compadre. El tubo. O sea, la idea, la idea de los tríos vos viene por parte del tubo, o sea, de esa influencia. Yo creo que sí, compadre, yo creo que sí, porque ya después Scorpiones, este, se dedicó a grabar mucho bolero de, de ese, de ese estilo, ¿no? Este tipo de tríos. Escuchando a los hermanos Martínez Gil, a los Brigones, toda la música de tríos, y lo hacían al modo norteño, con acordeón, con Mojo Sexto. Y, pues, las dos voces que siempre se distinguieron, ¿no? De mi padre, de Don Chuy y de Don Sostenes. Cuando estaba en ese grupo, Gemma, Conjunto Tropical Azul. Así es. Este, ¿ahí qué tocaba Sostenes o no? Ahí Sostenes tocaba la batería. Baterista. Así es. Y en el acordeón andaba Don Tito Rodríguez. Tito Rodríguez. Este, cosa, cosa muy bonita, ¿no? Que al paso de los años, el hijo de Don Tito, en paz descanse también, Juanito, el surdito Rodríguez, este, toca la batería con papá, con Scorpiones. Estuvo con Scorpiones un tiempo. El primero papá fue compañero de Don Tito, el padre, y luego fue compañero de Juanito, el surdito. Ok. Qué chulada, compadre. Sí, sí, sí. La coincidencia. La historia muy bonita. Oye, compadre, platícame del tema de ti. O sea, tú, como tú estabas muy chiquillo cuando tu padre andaba, andaba de giras en televisión. ¿Tú cómo lo veías a tu papá? Sí, no, no, pues es como, como te digo, o sea, soy el último de siete hermanos. Me tocó más la época de... ¿Escorpiones? De escorpiones. Ok. Este, como empezamos la mayoría desde andar de cargador con papá, desde servirle, desde bolearle las botas, o sea, todo, ¿no? Desde un principio. Tú fuiste cargador de ahí de... Así es. ...de escorpiones del norte. Así es, sí, sí, sí. No, no, te digo, hay unas zanaguitas tan muy, muy bonitas, este... Oye, ¿y cómo era considerado el grupo de escorpiones en aquella época? ¿Qué, ochentas? ¿Tú fuiste de ochentas o más noventas? Yo creo más de noventas. Noventas. ¿Cómo era considerado la agrupación de los escorpiones? O sea, ¿eran muy queridos? Sí, eran muy queridos, este... Ellos estuvieron en Diza, este... Tuvieron varios éxitos, este... Esta cobardía. Esta cobardía. Creo que grabaron en Diza. Muchos boleritos también, pero ya después, no sé por qué no seguirían ahí en compañías, y ya se dedicaron más a trabajar en eventos particulares. Ok. Y sus grabaciones ya se dedicaron más a lo que era bolero o cositas así. Me decía mi compadre Cruz Martínez que él los veía ensayar ahí en el Búfalo, ahí por la... Creo que me dijo el bar Búfalo, por ahí me comentó que por ahí ensayaban los escorpiones. ¿Por dónde sería? ¿Ahí por Diego Díaz o...? Acá por... ¿Feliz Udómez? ¿Por aquel rumbo? Por Féliz Udómez. Ah, en la refa universal, Rubén García. Ahí me platicaba que Cruz iba allá a verlos ensayar. Saludos también para su familia. Sí, un agasajo. Sí, ahí ensayaban escorpiones y pues mi compadre Cruz. Igual muchos compañeros ahí seguían la música de escorpiones. Qué chulada. Platícame de los temas cuando estaban en la televisión. ¿Tú también llegaste a ir ahí con Rómulo a ver a tu papá? Sí, como te lo digo, yo siempre llegué atrás de bambalinas, cargando las bocinas, acomodando el sonido, todo. Y luego terminabas de acomodar todo y decía Don Rómulo, ahora sí, todos para un lado o para las gradas, ¿no? En aquel Canal 12. Y escuchabas, veías todo lo que se hacía en un programa de televisión. Era algo muy bonito. Igual veías a los artistas, al artista, y de ahí te nace el querer hacer lo mismo. También. Tú viste que la música era muy bonito, ¿no? Estar ahí en el medio, ¿verdad? Estar ahí con compartir temas, cantar, todo eso. Te digo, de esas veces que en los programas de Don Rómulo estaban escorpiones, yo creo que de los inicios de Encadenado me tocó verlos. También los diste. Este, mi compadre, Lalito Banda, yo tenía yo creo como unos 5 o 6 años y llevaban ahí la batería y él llevaba el tiempecito, aunque no le alcanzaba, pero él llevaba el tiempo. Y ahorita pues es un gran músico, ¿no? Muy buen baterista. Saludos por ahí para la familia Banda. Qué chulada. Bueno, platícame de, en tu caso, compadre, ¿cómo a qué edad ya empezaste a tocar un instrumento o a qué edad empezaste ya a tocar? ¿Cuál fue tu primer instrumento? ¿La guitarra, el bajo, bajo, sexto? Fíjate que yo le dije a mi papá que me gusta mucho el bass. El bass. Y él me dijo, aprende la guitarra, aprende guitarra y por ende, por los bajeos es lo mismo que el bass, ¿verdad? Ah, pues sí, traté de aprender un poco, en aquel entonces había los cancioneros, me dijo las dos, tres pisadas y los cancioneros y de ahí empezabas a sacar alguna melodía. Y pues ya conforme se fue pasando el tiempo dije yo, no, pues sí, cierto, aquí está el bajeo, ya después agarré un bass y empecé a sonar. Y poquito a poco, si no creas que, este, uno lo sabe todo, nunca dejas de aprender en la música. Sí, no, siempre está uno, o sea, siempre hay que aprender algo nuevo, ¿verdad? Ah, claro. Nunca acabas de aprender. Nunca acabas de aprender en la música. Ok, bueno, este, platícame, compadre, ¿cuánto dura Scorpiones del Norte? ¿Se separan un tiempo, regresan después? No, Scorpiones del Norte. Siempre estuvieron juntos. Lo que se hicieron, hasta lo último que yo creo que ya sería. Que los agarró Jaime González también, los agarró un tiempo Jaime para armar otra vez Gorreones de Topo Chico. Bueno, pasa algo, ¿no? Fallece Don Sóstenes, lo que era la voz delgadita de Scorpiones. Sí. Y sí bajó un poco el trabajo, ¿no? ¿Sóstenes era muy reconocido por su voz? Es que Scorpiones siempre fueron reconocidos por sus voces y por la melodía muy elegante, que te digo. La elegancia de la música norteña, ¿no? Muy bonita. Entonces, este, sí, como te lo digo, hubo éxitos donde fue Don Sóstenes la voz principal, hubo otras canciones, otros éxitos donde papá era la voz principal. Era una combinación muy bonita. Tu apada. Fallece Don Sóstenes y ahí es donde, este, como que se escasea un poco el trabajo. De ahí el zurdito Juanito brinca a los rancheritos del Topo Chico, de Don Catarino Leo. De Catarino. Y, pues, este, ya no fue lo mismo. Sí, los contrataban, pero ya no fue lo mismo. Entonces, como lo comentó Jaime, este, hubo una última ocasión que se llevó a Don Cacho y a papá a trabajar con él, con Jaime. Don Gorreón Topo Chico. Don Gorreones. Por ahí también hay, hay videos en YouTube donde están en el programa del señor Jesús Soltero. Hicieron varios programas, hicieron varias giras para allá, para al lado de Viejo, Zacatecas, todo eso. Tu papá, ¿qué música escuchaba, no te acuerdas, este, que él lo hiciera en su tiempo libre o qué admiraba él de música, no te acuerdas? Fíjate que así como que escuchar algo, no, él, por decir, en la radio siempre tenía la ranchera, la arte grande. Oye, ¿sí se pueden decir, Marcos? Sí, claro, claro, sin problema. Nada más, nada más no digas la caliente porque estoy enojado con ellos. Ah, ok. No, te digo, siempre que andaba con él en el carro, en el mueble, este, eran las estaciones que escuchaba, como ahí hay música de todos, hay música nueva y de antaño. Yo creo que era lo que le gustaba, ¿no? Ok, qué chulada, Kupare. Bueno, platícame de tu caso, Kupare. ¿Tú cantas, este, tú cantaste o cantabas o qué te animo a cantar más bien? No, 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 pues seamos honestos, este, pues, pues uno trata de estar en el gusto de la gente, trata de hacer lo mejor posible. Te digo, yo no voy a decir que uno canta muy bonito, para mí yo no canto, te digo, mis hermanos esos sí cantan bien bonito. Órale, pero ellos... La campaña canta bien bonito, pero bueno, aquí nosotros le echamos ganas, este, y tratamos de hacer lo mejor para el público que siempre, que siempre nos ha contratado, que siempre nos ha apoyado. ¿Tu papá era algo tímido o era, pues, digamos que no le importaba la opinión pública o...? No creo que haya sido tímido, yo creo que era... ¿Aventado? Era aventado, era aventado. Y yo creo que ya al estar al frente o al... sí, ¿no? Y al ser cantante, al ser reconocido, yo creo que eso te quita esos miedos, ¿no? A diferencia de uno que es que yo no lo conozco y qué va a ser o esto y... Sí. Pero nada, nada, te pones, no, aquí andamos tratando de echarle ganas. Qué chulada, compadre. Bueno, este, platícame del tema de tu papá, que sea en su tiempo libre, que sus hobbies, ¿cuáles eran sus hobbies de tu papá? Que te acuerdes, como tu papá todavía estaba... De papá, fíjate que me toca una época, este, donde, pues, sí viajaba mucho y ya en estas últimas, este, de los dos mil para acá, este, él tenía trabajo, un taxi. Entonces era de que llegaba a casa, platicábamos, me contaba anécdotas de... de todas las aventuras que vivió a lo largo de su trayectoria musical, ¿no? Una ocasión, te digo yo, joven, yo chiquillo, me dice, no, este, íbamos para allá, para la baja y ahí estaba el barco, subían tráiler, esto y lo otro, y yo chiquillo decía, ¿cómo un tráiler va a cargar un... Claro. Hasta que a mí ya me toca vivir la experiencia trabajando por allá, por aquellos lados de Sonora, que me toca viajar así, y dices tú, ah, qué caray. Qué caray. Igual, solo los recuerdos que antes, digo, ahí tengo fotografías de todo eso, pero en aquellos años papá me platicaba todo eso. De hobbies, te digo, pues más que todo ya era el mantener a la familia, el buscar, el chivo. El chivo. Sí. Tu papá cantó siempre, o sea, nunca, nunca, nunca descansó. Siempre, siempre cantó. Siempre trabajó de la música. ¿Nunca se fastidió de la música? No, 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 fue... Es su forma de vida. Es su forma de vida, así es. Hasta el último suspiro yo creo que... Todavía cantaba bien, tenía la voz conservada, ¿no? Sí, sí, sí. Muy conservada. Cantaba muy bien, yo en su momento le llegué a preguntar, este, ¿cómo le haces para no enfermarte? Ya ves que alguna gripa o algo, enroquecimiento. Pero, pues no, también se las sabía de todas, todas, ¿no? Se sentía mal, las bajaba de tono, aparte, pues tenía grandes compañeros que podían hacer eso, ¿no? Bájala de tono en esta canción para poder cantar, para no esforzarme tanto. Y, pues, eran los modos, eran los tips que uno vio. Qué chulada, compadre. Bueno, pues si nos puedes tocar unos temas, compadre, con el bajosexto de tu padre, extremamente conservado. Órale, claro. ¿Cuál le damos, compadre, la que tú digas? No, pues ahora sí, este, ¿qué tú dices? Bueno, vamos a cantar. No, tú cantar, yo no, yo no. Tú cantas la de... Bueno, tú también canta, no importa. La de Diez Lágrimas primero. Ok. Diez Lágrimas, un tema que yo... Un pedacito nomás, ¿no? Un pedacito nomás. Estribillo, coro y vámonos. A ver. A ver, ¿qué será bueno, compadre? Un tono de fútbol. Ok. Otra tarde de complacer por ahí para todos ustedes esta melodía. Diez Lágrimas dice así... Una por una las conté Fueron diez lágrimas Diez lágrimas que derrabé por ti Cuando supe que te ibas de mi vida Y dejabas sangrando mi pobre alma herida Una por una y otra traté Que no brotarán Pero fue tan grande mi dolor Que no pude más Por cada una Tendrás un año De soledad Serán diez años Que pasará Sin mi amor Oye, mamá. Qué saco, ¿no? Oh, no. Grandes boleros. Oye, todavía hay gente O sea, de mi camarada Que esa canción No la conocen Pero la escuchan Y se quedan bien clavas De que ay... Está muy... Está muy... Así oculta Esa joyita. Sí, sí, está muy bonita. Sí, son de los grandes boleros De escorpiones del norte Y pues bueno, pues ahí... Hay uno le hace... Oye, sí tienes el timbre como tu papá. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Bastante parecido. Muchas gracias, sí. Donde que... Que caigo la grabación No te cuenta. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, este... Pues aquí nos faltó el acordeón Pero no le hace ahí... Le hubiera hablado... Le hubiera hablado a mi compadre Rolick El sobrino de Cacho Pero pues no. Sí, hombre. Ya con más tiempo, hombre. Después hacemos otra. Oye, Chuy. ¿Te sabes la de... Una... Una... No, un recuerdo. Un recuerdo. Un recuerdo. En el mismo tono. Reba. Si tú quieres un recuerdo de mí Dímelo pronto Corre que me voy Y pueda hacer que por aquí No vuelva nunca más Si tú quieres un recuerdo de mí Dímelo ahora Para entregarte el corazón Porque mi pecho no se cansa de llorar Yo sí quiero un recuerdo de ti Un dulce beso Un beso ardiente como el sol Un beso ardiente como el sol Que queme mi ansiedad de amar Un beso tuyo Un dulce beso Será un recuerdo Que jamás He de olvidar 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 Era otra cosa Otra cosa Otra cosa Me dijiste por ahí también El tema de mi puro amor También te queda De una vez la otra Te queda especial Ok, no, pues ese sí merece Algo más fuerte Un tequilita Yo te compadre Un saludo a mi compadre Paulino Vargas Que me dio la botillita Agradecido a mi compadre Oye, sí, qué rico tequila La buena, la grabadura Inspiración de don Pepe González Mi puro amor Mi puro amor Éxito también por ahí De don Juan Montoya Y pues últimamente Papá la grabó ahora En este disco Con los amigos del rancho, ¿verdad? Un pedacito A ver si nos acordamos No me canso mi amor De adorarte Por tus modos sinceros de creer Nuestras almas Se han unido con cariño Y de besos jamás quiero perder Un amor como el nuestro es codiciado Es difícil tenerse compasión El amor no se compra con dinero Solo nace cuando encuentra comprensión No me canso mi amor De adorarte Por tus modos sinceros de querer Nuestras almas se han unido con cariño Y tus besos jamás quiero perder Si algún día el destino nos separa Te prometo no adorar a otro querer Y cuando juntos estemos en el cielo Nuestro amor que vuelva a renacer No te quedan en el cielo Y te quedan en el cielo ¡Bravo! Muchas gracias compadre, muchas gracias Muchas gracias compadito Oye si me gustaría compadre que retomaran esa música tan bonita que ahorita pues esta un poquito olvidada pero si me gustaría que siguiera vigente compadre sigue ahí presente sigue viva te lo comento después de que mi padre fallece lo que fue en las plataformas en las redes se subió mucha música se subió mucha música de escorpiones cosa cual agradezco a todas las personas que hayan subido música de escorpiones de mi padre y haz de cuenta que es algo bien bonito porque lo tienes aquí presente para mi el día de mañana que me tomo una cerveza con mi familia con mis amigos pone su música y haz de cuenta que está contigo y eso es lo bonito que dejó un gran legado un bonito legado y que te digo siempre lo tengo aquí a mi lado presente tuyo que chula tu padre tienes hijos si tengo uno y uno tengo mi muchacha Jimena de 20 y mi hijo de 16 precisamente los cumplió el día de ayer y que tal por la música si se ven o no como lo dijo mi padre prefiero que estudien prefiero que estudien es que si es difícil si es difícil si es difícil muy difícil no 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 ahí cuando como un hobby no puedes verlo como un hobby cuando ellos quieren así es así es no se les va a presionar si claro puedes estudiar tu carrera pero la música como un hobby y al rato a lo mejor si te gusta pues la dedicas más tiempo así es así es no no prefiero como te digo prefiero que estudien que si que tengan tablas para para la vida desgraciadamente uno no no tuvo si tuvo la oportunidad pero nunca tuvo esa visión pero no te quejas de la vida que has tenido te dedicas a la música al 100% gracias a Dios hay trabajo hay con que mantener este mientras Dios nos preste vida y salud lo seguiremos haciendo a las nuevas generaciones pues se les dice oye esto está dificilito entonces preferible estudiar y si después quieres ahora si vamos compadre platícame de ti en la cuestión de la música primero que nada estudiaste una carrera o algo no como te lo dije te quedaste primaria secundaria lo que fue después de secundaria yo estudio una carrera técnica de optometría optometría fresca en lentes compadre ah optometría son lentes así es optometría sabes de la grabación y todo eso así es este te dedicas a eso un tiempo me dedique a eso un tiempo con una hermana que teníamos una óptica y la música pero siempre queda el gusanito de la música y uno a ocasión me volvieron a invitar y pues dije vámonos a ver hasta donde tope como se comienzo en la música cantando o solamente tocando el bass fíjate que eso es raro yo siempre fui más tímido este y siempre estuve atrás tocando bass pero tienes talento de la máquina compadre muchas gracias tienes talento de la máquina que yo ahorita veo digo oye muchos chavitos andan ahorita pero tú tienes demasiado talento muchas gracias que no te conocía yo personalmente yo te lo digo como músico bajista pero no sabía que tenías esa voz muchas gracias compadre este y si te digo siempre fue más el el miedo no sé sería lo mismo que fui el último cositas de esas no no lo entiendo y ya después ya este al pasar los años al al estar terqueándole este pues ya me fui soltando un poquito más ¿no? ya este pues agradeces a todas las amistades que que te apoyaron que te hasta los que te dijeron cantas bien feo a todos se les agradece claro porque aquí estamos porque aquí estamos así es claro oye compadre ¿cuál fue tu primera canción que tú cantaste? ¿que te acuerdes? ¿primer canción que llegaste? cuando recién empecé a tocar la guitarra mi primera canción fue un éxito de de los humildes ¿cuál sería? sería la de el vestido mojado ay me sé estaba toda iluminada pero te digo yo estaba chiquita en el área 16 años ¿te gustaron miles? todavía no me cambiaba ni la voz te voy a decir esto de juventud mi hermano este el mayor este él estaba en la estudiantina ok y papá le compra una acordeón italiana de piano ajá y él estuvo en en la estudiantina tocando acordeón ajá y cuando yo le digo a mi papá este quiero aprender a tocar bajo me dice aprende primero guitarra entonces junto lo dije con el cancionero bla bla y una ocasión estaba yo tratando de cantar esa canción tratando de atinarle los tonos ajá este cuando llega mi hermano y me sorprende y me acompaña este ese tema ahí empezó la cantada lo de la música pero la cantada a nivel ya digamos que a nivel profesional yo creo que ya fue a partir de los 25 años ya cuando empecé a soltarme un poquito más practicaste mucho de tu padre canciones de tu padre por lo regular yo me me pegaba en lo en lo que escuchaba no sé si cantaba una canción de papá trataba de hacer lo mismo que igual si escuchaba algo de cadetes invasores de estos trato de imitar de modular y ya después vas encontrando tu estilo en mi caso así es ya después encuentras tu forma de cantar porque me dijo mi Salomón Robles que él puede imitar a Eliseo Robles o sea que él tiene el timbre como Eliseo le dije ¿a poco usted puede cantar como Eliseo? sí pero no lo hago porque tengo un estilo ya marcado como Salomón Robles así es pero dije yo pues es cierto uno puede hacer la voz como tal o hacer un estilo diferente y te quedas marcado y hay muchas agrupaciones que han salido de que imitaron a grandes artistas y después de eso hacen su estilo no hay ningún problema nadie está peleado te digo en la música nunca dejas de aprender así empiezas imitando así empiezas haciendo lo que sea pero lo principal es eso ya después encontrar tu estilo y hacer algo algo tuyo y tu padre te oyó cantar alguna vez así como ahorita fíjate que sí ¿qué opinaba tu papá? este a mí nunca me lo dijo pero pero mi mamá este sí me lo comentó una ocasión que dijo que estaba muy orgulloso muy sorprendido por lo que yo hacía y créeme y créeme que eso es lo que a mí me tiene terqueando yo sé que algún día entonces tu papá te reconoció pero no te lo dijo pero se lo dijo tu mamá no me lo dijo se lo dijo mi mamá yo platico mucho con mi mamá te digo en aquel entonces en aquel ese entonces papá siempre trabajando mi madre señora de casa que siempre te estás más pegado con la madre claro y muchas pláticas este pues eran así todo para todo para de muchos amigos dentro de la música sí muy reconocido muchos amigos muchos amigos ahí traigo muchas fotos este que que ahorita o al ratito y las las subes también van a ir aquí durante el video durante la entrevista ándale ok este con el mundo mirando tocando en fiestas este te digo con don Rubén García y en la refaccionario universal ahí en Felicio Gómez y se contaban muchos muchos amigos muchos amigos de la música don Polo Muñoz muchos compadres de papá creo que por ahí vi un disco que tu papá tenía un conjunto ¿no? que acompañaba a grupos no sé si acompañó Juan Montoya con su agrupación de Chuy creo que sí por ahí por ahí lo vi bueno igual te lo checo bien pero sí me acuerdo que venía un conjunto de tu papá acompañando a otros por lo regular la mayoría de los grupos que anduvo para este sí acompañaban a más artistas en el caso de de Gorriones de don Pepe González este acompañaban en el caso del conjunto Monterrey de Pepe Olivares y sí acompañaban a artistas ¿no? sí y también hay fotografías en el Pilos Bar ¿no? de tu papá de joven creo que con Pepe Olivares así marcadas ahí en el Pilos sí sí por ahí este ahí en el Pilos saludos por ahí a los buenos amigos del Pilos compadre don Pilo Elizondo este ahí este hay varias fotografías donde está pues en aquella época dorada así como también con escorpiones y este hay muchas fotografías por ahí y a lo mejor debe tener otras dos tres por ahí mi compadre escondidas que todavía no que todavía no publica y no marca así es sí ese Pilo tiene mucho mucho material muy bueno muy oculto pero muy bueno sí no 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 pero te digo pues un exitazo por ahí y pues ahí próximamente nos vemos compadre actualmente estás en una agrupación o un conjunto actualmente compadre sí compadre ahorita estamos trabajando con el grupo homenaje norteño de Javier Castillo saludos también para él y para todos mis compañeros en el acordeón anda mi compadre Federico Villarreal hijo de Don Mencho Villarreal ahí también fueron mis inicios también con Don Mencho Villarreal fuerte abrazo acabo de ver que también le acabas de hacer una entrevista fuerte abrazo a toda su familia este los demás compañeros pues no son conocidos mi compadre Alejandro González en el bajo sexto mi compadre Pepe Amaro en el saxofón Jesús García percusiones y mi compadre Jerry Maldonado poquito más conocido mi compadre Jerry ahí en el ámbito musical y ese grupo compadre este como este que tocan que tocan pues tocamos un poquito de todo música inmortal música norteña sax este y pero más que todo trabajamos más para allá para el área del Bajío del Sur para eso fuera de Monterrey así es casi siempre estamos fuera ¿a qué se debe a eso compadre que aquí en Monterrey han competido? se debe porque el patrón es de por allá por Acapulco ok entonces este él tiene mucha gente conocida aquí a los lados y nos llevan para ok los promotores nos llevan mucho para allá para Chapas que está el para allá para aquel rumbo si la música norteña es bien recibida si es muy bien recibida así en serio yo no puedo creer pero me imagino por la barbata que mucha gente foránea bueno fuera de Nuevo León oye la música norteña me llega mucho mensaje a donde quiera que vas saben que eres de Monterrey obvio te van a pedir lo clásico cadete Ramón Ayala invasores más sin embargo también escuchan tu música y también te piden los temas que hemos grabado con el monaje norteño fíjame te digo que la barbata la barbata es más escuchado bueno las entrevistas fuera de Monterrey o sea aquí en Monterrey casi no me conocen pero me ubican más más fuera en Reynosa me han platicado es que lo que has hecho es algo muy bonito como te lo dije desde un principio uno está agradecido contigo porque por estos detalles el que siga viva la música la música de antaño la música bonita la música de colección y te voy a comentar compadre siempre que bueno inclusive Cruz Martínez tocó 10 lágrimas en el acordeón cuando lo invité a una entrevista y la gente siempre me pregunta ¿cuál es esa canción? ¿cuál es esa canción? digo hace falta que la gente ubique bien bien a escorpiones hace falta eso la nueva generación claro no no pues vamos a tratar y vamos a seguir este cantando esas bonitas canciones este para para toda la raza nueva ¿no? para que se vayan aprendiendo los grandes boleros y pues te digo pues en uno queda más que seguir tocando ese tipo de temas ¿no? para que la gente las vaya entendiendo las vaya escuchando las vaya degustando claro compadre porque son temas muy bonitos así es ¿qué pasó? repetí es que la cheve está buena saludcita de la buena para todos fíjate casi no piestemos aquí en la en la bravata este rara vez con Chichicho ¿mora lo conoces? Chichicho ¿mora lo conoces? bueno él vino aquí en la bravata trajo chorro de cheve compadre y o sea andamos piscando aquí en la entrevista ¿tuvo mejor el cotorreo? no 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 pues es que es para romper el hielo compadre como tú lo dices este vaya nos conocimos por facebook ¿no? este por el bajo cesto de mi padre ¿no? que gracias a mi familia por compadre ¿lo puedes mostrar para que la gente lo vea? claro que sí claro que sí compadre porque ese bajo cesto yo lo vi y dije está bien bonito es un Hernández este la sexta porque como dijo Luis Abraúles pues no se ocupa ese vicea pues no lo ocupo pero sí es un full body y está así tal cual como lo dijo mi padre con los tallones con todo mi sobrino me ha dicho que lo mande a arreglar pero es lo que lo hace es lo que lo hace bonito ¿no? ¿y suena? y suena muy bonito suena bien bonito entonces este es el que me dejó mi padre tu papá lo ajustó ¿verdad? ese originalmente era era tapa diferente como lo vimos ahorita ¿no? sí era de filete era diferente y este ya se la hicieron nueva don José Hernández entonces jale don José Hernández así es igual le cambió el diapasón pero no lo dejó al puro centavo es un altulado no nada nada alto no 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 está muy bonito y como te digo pues gracias a mi familia que me permite conservar esta esa reliquia tu herencia ¿no? de tu padre así es así es oye una otra cosa que te quieres aguentar que se me ha posado te sale la de la pasita de Conejo hijo de su madre hijo de su madre esa roda la cantaba Leones del Norte pero supe que es más antiva con tu papá pues no me la sé pero la improvisamos ¿no? la improvisamos déjate consigo la letra a ver a ver vamos a chingarla la patita de Conejo que fuera estando la patita de Conejo pero ahí improvisamos ahí ya te acompañó en la segunda jeje el papá la cantó como en un lado hoy me compré una patita de Conejo para la buena suerte por el que a mí me dijeron que cuando uno se lo negocié siempre se le lograba cargando un boleto estamos en vivo y como a mí me gustan las chamacas y me encontró un carnal por eso es que yo me cargo aquí en mi bolsa me llevo en vueltita mi patita de Conejo la de Arriz un rolón ¿no? no, claro no, no así como dicen muchos el angelito de mi guarda angelito de mi guarda ahora sí me vas a ayudar siempre me has acompañado si esta noche o este día y luego nos dice no, pues no te digo hay muchas canciones de papá dígame que sí, sí no me tocaron pero no primeramente Dios va a saber que voy a estar cerqueándole para que su música siga esperemos esperemos lo hagas porque no hay quien más lo haga, ¿no crees? de tu familia no hay más como te lo digo hay sobrinos y el sobrino tampoco sobrino canta el sobrino sí, canta ¿quieres cantar el rey o que no salga si o no le hacen a ver, suéltate chispazo de luz de cielo que en vertiginoso vuelo anuncia la tempestad mi adima por Dios y mi anhelo descorre el manchado con que cubro el desconsuelo que me dejó su maldad no por odiarla te pido que te la lleves muy lejos más lejos de más allá solo es por quererla tanto es porque al verla me espanto yo no quiero yo no quiero que cuando su nombre escucho me dan ganas de llorar ¿está con ganas esa canción? sí, fue de los últimos febreros que grabó escorpiones ¿cómo se llama esa canción? relámpago relámpago está con ganas pura joyita ¿tú no crees que hace falta que le den promoción regresarlas ahí este y qué sé que la gente se escuche digo no hace no hace mucho vi que un farafara regrabó la de de lágrimas un grupo farafara dije bueno pues son los que que están ahí falta que las jueguen a otra vez a cagar y si eres tú compadre pues qué mejor ¿no? no, no como te lo comento vamos a tratar de hacer lo posible para que la música de Don Chuy Sánchez siga viva la música de escorpiones siga ahí presente con toda la la nueva juventud y pues bueno pues compadre espero te nimes compadre espero te nimes hacer algo mínimo unos videos en vivo unos videos live o unas grabaciones con la música de escorpiones lo mejor de escorpiones compadre vas a ver que sí compadre vas a ver que sí bueno compadre te agradezco mucho la entrevista espero a la gente le guste se haya sobrado y pues ahí estamos compadre al contrario compadre muchas gracias a ti a todo tu auditorio a toda la gente que nos ve saludos para todos mil gracias un honor compadre que me hayas invitado y como te lo digo sigue haciendo esto esto para que la gente las nuevas generaciones vean y sepan de la música norteña la música que llegó para quedarse claro compadre esto que haces tú neta que está muy fregón enhorabuena compadre esperemos seguir constantes para ustedes en mi cuenta con un amigo cualquier cosita lo que ofrezca amistad de años ya tenemos ya compadre por face así es entonces estamos a la orden compadre saludos ahí a la cámara saludos a la cámara claro ahorita como quiera vas a ver en vivo compadre antes de que te vayas compadre a ver tú que voces vas a hacer no pues toda la alta me empezó a regañar no es que es así es que vas allá arriba y que les puedes decir a esos señores que han cantado toda su vida que son una eminencia en la música claro claro simplemente déjalo para que lo aprendas si dejé la toma completa no le corté mucho en el video y pues ahí se ve como me regaña no y aquí nosotros pues disculpen los errores que hayan salido por ahí pero pues tratando de hacerlo mejor para todos ustedes como te lo digo la música que uno hace es para ellos para los que ven a través de tus cámaras y pues una vez más mil gracias por invitarme por estar aquí contigo a mí compadre yo agradecido de que hayas venido aquí a mi negocio no cualquiera viene aquí a mi negocio todos quieren cabello a su casa pero tú viniste aquí no 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 ya estamos a la orden gracias compadre te agradezco nuevamente listo compadre listo compadre gracias